Dos, veintiocho, cuarenta y seis, sesenta y nueve, ochenta y cuatro, todos los culitos que hay aquí, mijo. Uy, ¿ya contó el mío? Ah, güey, el tuyo fue el primero. Uy, ya llegaron los malos, uy. Bienvenidos a los Juegos del Hambre. Ah, no, espérate, ¿cómo era? Los Juegos del Calamar. Los hemos traído aquí a la fuerza, durmiéndolos, secuestrándolos y metiéndoles la vi... Ah, no, no, espérense, eso, no. Era una bromita, pero bueno, están aquí porque no pagaron sus deudas que tenían en la Coppel y en la Electra. Yo sí pagué. Cállate, nadie te preguntó. Así que jugará por dinero. ¿Y qué nos van a dar si ganamos? Buena pregunta. Les daremos una cuponera para el cine, un disco de BTS y pizza para todos. Uy, sí. Oigan, ¿y qué pasa si perdemos? Nada, se mueren. Puta, qué perdón. Desértico, si parece, mijo. Para parecer, ¿qué es este lugar? Güey, ¿y hacemos equipo? No, vete a la verga. ¿Eh? ¿Por qué tan lejos?